La oposición venezolana retomó la protesta de calle realizando la marcha denominada de los récipes para hacer un llamado de atención al gobierno venezolano. La petición es que abra lo que llaman el canal humanitario y permita la entrada de medicamentos a la nación. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa. Con la finalidad de solicitar al gobierno venezolano que acepte la apertura de lo que identifican como un canal humanitario que permita el ingreso al país de medicamentos e insumos ofrecidos por múltiples países, un grupo de enfermos, médicos, enfermeras y ciudadanos afectados se movilizaron en la denominada Marcha de los Récipes en la capital venezolana hasta la sede de la Nunciatura Apostólica. Pero de verdad necesito por lo menos la medicina para la epilepsia porque yo soy de epilepsia que tenía 5 años y todavía me tomo 4 medicinas y ninguna de las 4 las consigo. Que habla de que ama al pueblo, de que quiere al pueblo y realmente pone a este pueblo a pasar penurias y a pasar trabajo. Del mismo modo parlamentario de la bancada de la oposición durante el recorrido manifestaron a la voz de América que el gobierno venezolano debería abrir ese canal humanitario para todos los ciudadanos en el país. Hoy en la marcha con nuestros pacientes vamos a la Nunciatura Apostólica a exigir que se haga realidad el canal humanitario, a exigir que se haga realidad la ayuda humanitaria. Pacientes con enfermedades inmunológicas han tenido que vender pertenencias, han tenido que ir tras personas que van a viajar a otro país para que les traigan los medicamentos. Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, durante un recorrido realizado por diversos centros asistenciales, aseguró que el gobierno hace todo lo posible por garantizarle la salud al pueblo, aunque emitió algunas recomendaciones. Garantizar la dotación de los kits de la parotomía y gasas para aumentar el número de intervenciones quirúrgicas. Es decir, estamos convencidos que con este suministro mejorará sustancialmente el servicio que se está dando acá. El presidente Maduro también asumió su responsabilidad en cuanto a la carencia de medicamentos e insumos médicos en el país. Llamé a los empresarios de medicamentos nacionales, llamé a empresarios internacionales. No podemos fallar, porque hice todo, hicimos todo, puse todo. ¿Por qué fallamos? No tenemos razón. Yo asumo la crítica para mí mismo. He fallado yo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.